Hoy estoy cocinando, estoy picando ajos y ya sabéis lo mal que huelen los ajos que se queda pegado en las manos. La manera de quitar el olor de las manos es muy sencilla simplemente dejad que el agua corra entre los dedos sin frotar. El olor queda eliminado. Nada más, si os ha gustado me dais ahí like, podéis suscribiros a mi canal y también podéis ver mi blog. Hasta luego.